mi nueva adquisición una moto taxi bayard chrome uge última generación 2022 vamos a ver los detalles de esta moto como la fibra el chasis y qué obsequios nos regalaron cuando compré esta moto vista de perfil este ángulo de aquí lunas elevadizas lunas un poco abiertas esta es la parte de atrás vamos a ver esta es la parte de atrás esta es la parte de atrás así está el techo ahora sí vamos adentro del vehículo para saber más o menos cómo es internamente y supongo que interno del motor ya saben cuáles son a ver algo rápido tenemos la manija de embrague el manubrio los cambios primera neutro segunda tercera cuarta el acelerador la chapa de contacto el kilometraje y las revoluciones el kilometraje tenemos las luces del gas luz de gasolina luz de batería neutro luz de alta y el símbolo de gas GLP aquí aquí tenemos este es un botón que puedes añadir para tu estéreo luces de emergencia el interruptor de gas y gasolina tenemos la palanca de arranque el freno de mano ya no va aquí esta palanca es de retro ahora la bomba de freno la bomba de freno y el pedal de freno viene para colocar una botella de gaseosa y esto de aquí es tu freno de mano voy a levantar esto la moto ya no se mueve bajo una vez abajo ahora se mueve la moto ya que más viene en la moto o que exceso nos dieron bueno cuando compres una moto nueva viene con tu llante de repuesto tu batería tu kit de herramientas siempre es bueno para salir de cualquier emergencia cuando se rompe un cable con esto puede ser cambiar tu cable los tres cinturones de seguridad y este es el para la batería lo que sujetan a la batería que exceso que más nos dieron acá vienen algunas manijas para abrir por comprar esta moto nos dieron una llante de repuesto de más y dos botellas de aceite que más tenemos o que nos falta en fibra javicar aros anchos si nos damos cuenta si nos damos cuenta acá dice clas a ver dónde está donde dice bayat mira y si notas acá dice bayat ahí dice bayat ahí dice bayat este aro ya no viene con los pernos es un aro tipo de auto todo sellado a mí no me conviene porque yo mismo parcho mis llantas y en esta ocasión tendría que ir al llantero cada rato bueno y que más es aro bayat pero la han agregado para que sea aro ancho tiene un acople aquí entonces no es originalmente esto lo han soldado y lo han aumentado un pedazo de lámina para que sea aro ancho tener en cuenta que no que más tenemos la fibra ya ahora sí procedemos que más tiene la fibra pero no a ver qué más se puede decir y vamos a abrir contacto ya saben que el shock ya saben que el shock de arranque en frío siempre en las mañanas por el clima y encendemos el motor prendió vamos a ver las luces voy a bajar el shock un poco ahí creo que está bien ya las direccionales acá tenemos las direccionales se prendió una luz está parpadeando está parpadeando vamos afuera está parpadeando igual atrás la otra direccional la otra direccional también está parpadeando también está parpadeando también está parpadeando aquí vemos aquí vemos luz chica con este botón aquí luz chica a partir de las 6 de la tarde prende su luz chica ahí está la luz chica vamos atrás luz chica así viene el diseño interesante que más tenemos por aquí igualito aquí vamos a la parte de atrás así es la parte de atrás ya activamos de nuevo para luz alta o baja ahí activé luz alta o baja vamos a ver que está si no me equivoco está en luz luz baja acá está el botón para activar las luces alta y baja una vez activado luz chica y luz la luz de noche activamos o que opciones tenemos alta y baja aquí tenemos luz alta veamos en el espejo luz alta luz baja alta baja luz baja luz alta luz baja ya luces de emergencia con este botón de aquí luz de emergencia parpadean los dos focos y vamos afuera ahí estamos con la luz de emergencia luz de emergencia que más tenemos ya realizamos las luces bajamos las luces apagamos el motor desconectamos la luz de emergencia ahora sí veamos la parte de la fibra que nos trajo esta fibra en esta fibra voy a abrir contacto abierto contacto tenemos lunas elevadizas así se puede ver aquí bajando subiendo veamos por aquí acá también tengo otras lunas elevadizas que más viene en esta puerta a ver tenemos los manubrios de las puertas tenemos una cajuela igualmente en la otra puerta tenemos el manubrio de la puerta y una cajuela tenemos botones eléctricos para la puerta de atrás igualmente en este lado presionamos y abre la puerta de atrás voy a presionar abierto cerramos presionamos y se abre la puerta de atrás ahora sí ahora sí vamos afuera veamos atrás en la parte de atrás tenemos el manubrio para abrir la puerta acá tenemos para poder jalar la puerta para salar y tenemos ahí se abrió ahí se abrió cierro de nuevo empujo queda para cerrar cierro viene con unos parlantes supuestamente dice javicar igualmente aquí vienen unos parlantes tenemos las lunas de vidrio todas las lunas es de vidrio allá este nos dieron la reja metálica cromado que más tenemos bueno algo que decir algo que decir en la moto algo que decir en la fibra me llama mucho la atención en las bisagras está para reemplazar los pernos quiero abrir la puerta para abrir atrás vamos a presionar el botón presionamos presionamos se abrió la puerta de nuevo en este lado se abrió está abierto desganchamos y juntamos y cerramos y cerramos ya en esta fibra me llamó mucho la atención las bisagras se puede reemplazar por pernos ya que con el trabajo acá a los tres meses se van a soltar las bisagras y está más fácil colocar los pernos ya que algunas bisagras lo colocan en este lado y tiene punto ciego y es más trabajoso es más trabajoso poner pernos en esta ocasión es fácil reemplazar los remachos por pernos igualmente aquí reemplazamos en la parte de abajo también reemplazamos y aquí también te da opción a reemplazar los los remachos por pernos porque se ve por otro lado igualmente aquí lo puedes reemplazar vamos por otro lado si nos damos cuenta puedes reemplazar los remaches por pernos ahí está y la parte de abajo también no sé si se puede notar ahí están los puedes reemplazar remaches por pernos y voy a abrir de nuevo la puerta y esta fibra javicar la puerta se abre completamente todo bueno esa puerta como lo ven se abre todo eso es bueno igualmente con la puerta delantera se abre todo vamos a juntar el espejo y la puerta se abre casi todo eso es bueno se abre bien la puerta y así es la moto bueno en fibra javicar se ve que es buena fibra esperemos que sí nos daremos cuenta cuando estamos trabajando en par de meses ahí nos damos cuenta si vale la pena esta fibra que más tenemos aquí ayer vamos bueno como siempre esta manija con el tiempo supongo que venden se van a romper porque he visto varios motos que se rompen esperemos que el el sistema eléctrico de las lunas dure buen tiempo e igualmente aquí en este vidrio esperemos que se sujete bien porque está remachado a ver vamos a abrir abierto si nos damos cuenta tiene remaches la idea es reemplazarlo por perro ¿no? para que esto no se suelte con tanta vibración de la moto o por tanto baches que manejamos se puedan soltar ¿qué más tenemos? allá este tenemos nuestro techo panorámico al presionar ambos extremos se abre empujas hacia arriba y subes y queda ahí igualmente presionas y colocas en su lugar se ve bonito ahora si vamos el tablero de la radio ahí tenemos vamos a ver que tiene se ve elegante el tablero pero estoy muy cerca ya prendemos ahí tenemos la radio voy a quitarle las luces las luces voy a bajarle el volumen que más tienes? tenemos los ventiladores en ambos lados uno y dos lo activamos acá encontramos un botón ahí está el aderecito igualmente aquí el aderecito que más tenemos que más tenemos acá tenemos un botón tenemos una luz LED así se ve vamos a dar afuera la luz LED y tenemos otra luz del pasajero acá tenemos otro botón la luz del pasajero ahí está la luz del pasajero ahí tenemos la luz del pasajero ya vimos casi todo lo que tiene en esta moto 2022 bueno eso es lo que me dicen bueno vamos a apagar hay algo que quería decir es el retro voy a activar la palanca de retro activé y automáticamente se pasó la cámara de retro bueno y cuando desactivas vuelve a la radio apagamos todas las luces bueno este es el ventilador esa luz roja es de aquí el botón de aquí y la luz del salón está aquí apagada que más nos falta? bueno la fibra dice que es 2022 pero no? el motor no creo que sea 2022 y como nos damos cuenta aquí pues en otras ocasiones en anteriores videos siempre les dije si es del año 2022 muchos vendedores siempre te ofrecen es del año 22 es del año 2022 a ver que nos dice aquí nadie se puede ver que dice 8 de 5 de 2021 es de mayo esta moto es del año 2021 no es del año 2022 entonces ahí nos damos cuenta de que año es la moto si te ofrecen que es el año 2022 fíjate aquí puede ser por la fibra no? que es 2022 pero hay que estar pendiente no? con la emoción 1 cuando compras una moto te pueden decir que es 2022 no? hay que darnos cuenta en ese detalle ahora sí verificamos el motor un rato voy a sacar la llave voy a apagar la radio acá hay otro botón para apagar la radio este es un chic general este es un chic general de la radio ahora sí vamos en el en el motor abrimos ahí está el motor como es nuevo se ve bonito bueno que variaciones habrá tenido el motor yo lo veo casi igual todo todas las tomas lo veo casi igual aparentemente no veo nada casi nada de cambios puede ser internamente que haya cambiado algo bueno el tubo de escape ya no se sujeta por el puente porque se ajustaba con el puente de aquí donde estaban los soportes ahora se sujeta en la misma en el mismo motor ya no se sujeta en el puente he visto por ahí creo que la cadena de distribución se ha variado ahora está viniendo similar a la cadena de distribución de TBS que más? de ahí creo que todo aparentemente es igual, no varía mucho agarramos agarramos vamos a prender las luces pongo la llave activo las luces de noche no, voy a poner en el medio nada más luz chica y voy a activar las direcciones voy a activar luz de emergencia así es la parte de atrás en fibra javicar por la emoción de la moto comprada nos olvidamos pedir el parachoque que viene de la moto quizás con el parachoque el parachoque que viene de la moto lo colocamos encima para proteger la fibra bueno no creo que nos den no? el símbolo de javicar ahí tengo las luces prendidas adentro la luz roja la luz roja la luz de salón la radio y botón del ventilador y así está la moto creo que eso es todo muchachos comentanme en la caja de comentarios si alguien tiene la fibra javicar como les ha ido en esa parte ya que mayormente las distintas marcas de fibras siempre hay algunos percances unos detalles minuciosos que de repente faltan a acabar déjame en la caja de comentarios que fibra tienes en tu moto y como te ha ido con la fibra si se mantiene o tiene algo acariado o algo por romperse o está mal fabricado porque siempre vienen algunos detalles ok eso sería todo muchachos chévere me faltó algo decirles que esta moto me costó 21.500 soles solo hay que esperar la placa nos dijo 15 días hábiles y de regalo nos iba a dar el SWAT gratis y para decirle que no es mi moto es de un amigo si tengo la ocasión de comprarme una moto tiene que ser GNV ya que el GLP está demasiado caro y aprovecharle echarle un decouting ya que la moto es nueva ¿no?